I'm Hell, 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 I'm Hell. Son las 4 y 10 am y tu recuerdo lo único que me acompaña, la ansiedad de pensar me daña y como llegar al éxito estando en una situación salvación que no logro calmarme ni con oración, con razón muchas cosas que me disgustan y admito que sobrepensar mi futuro me frustra. Check, no sé si la vida es tan justa Las pepas que me receta el doctor no gustan Ajá, emociones he reprimido Y he vivido pensando que dependo si a un Dios les pido Ok, mi mano también la han mordido Y por eso me acostumbro a dar pasos sin hacer ruido De la traición nadie se salva Y la vida es una puta que te apuñala en la espalda Aquí ya no hay pero que valga Y justifican sus actos midiéndole largo una falda Soy el muchacho que se ha consumido con los ojos Como un río porque han ido dilatándose Somos niños perdidos reflejándose Desesperaciones que pasan de cuando en vez Otra botella que yo echo al olvido Pa' pensar que no he perdido pero me perdí buscándome Entre el lodo y el amor hay una guerra Y esa guerra resultó ser un triste niño abrazándome Frío, frío, siento frío Me perturba mi conciencia yo solo me río Ya no busco mujeres ni pa' pasar el frío Ando en busca de mi paz es todo lo que ansío Check, sustancia y líos y un desafío Queriendo sobresalir de aquel lugar sombrío Ajá, tragos y porros pa' llenar el vacío Como dice Jorge Andrés solo brindo por todos los míos Y no sé qué va a pasar Ya casi son las 5 am y tengo que madrugar Mi familia espera afuera que yo pueda sanar Me consume mi mente de solo sobrepensar Má, desahogándome aquí en la pista Y perdón mamá si deje el sueño de ser futbolista No ando pendiente a las pistas Siempre transmito y es lo que me hace ser un artista Soy el muchacho que se ha consumido con los ojos Como un río porque han ido dilatándose Somos niños perdidos reflejándose Desesperaciones que pasan de cuando en vez Otra botella que yo he hecho al olvido Pa' pensar que no he perdido pero me perdí buscándome Entre el lodo y el amor hay una guerra Y esa guerra resultó ser un triste niño abrazándome Ok, Pepo, Bad Lizzy, BH, Big Dreams ¡Suscríbete al canal!